Las operaciones del frigorífico del municipio de Arauca se suspendieron por la realización de un mantenimiento preventivo. El próximo lunes esta planta nuevamente iniciará con el sacrificio de reses. Luego de una inspección por parte del INVIMAS al frigorífico del municipio de Arauca, se suspenderá el sacrificio de ganado debido a un mantenimiento que se debe realizar a esta planta. Bueno, la planta de beneficio animal entra en un mantenimiento esta semana para hacer un tema de adecuaciones rutinarias que exige el INVIMAS, que es la máxima autoridad sanitaria. En este caso pues vamos a detener la operación para poder hacer dentro de la línea, que es por donde pasan las canales, estas adecuaciones como pintura, una pintura epóxica que dura en secar de tres a cinco días. No puede haber ni personal, ni puede haber animales en la línea. Vamos a hacer el cambio de unas máquinas que ya por su vida útil cumplieron sus años de trabajo. Entonces, por estas indicaciones y por estos trabajos que vamos a hacer, paramos la operación durante una semana para poder renovar y volver la próxima semana prestando el beneficio, el sacrificio normal de los animales. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, manifestó que es totalmente falso que el INVIMAS haya cerrado el frigorífico de la capital araucana. Claro, cuando hablamos de un cierre definitivo, hablamos de que ponen un sello y la planta, como bien dice la palabra, queda cerrada. Ahorita se suspenden operaciones para hacer unas adecuaciones normales que pide el INVIMAS a cualquier planta procesadora, a cualquier planta que tenga que ver con animales, mientras se hacen esas adecuaciones y volvemos a renovar apenas estén listas la próxima semana, Dios mediante, con todo el trabajo de la Administración Municipal. El funcionario dijo que se suspenden las operaciones en el frigorífico por la aplicación de una pintura tipo epóxicas en las paredes que tarda tres días en secar. El frigorífico en la línea, lo que maneja la INVIMAS normativa sanitaria, es una pintura epóxica, es una pintura que huele altamente contagiante, la cual debe permanecer de tres a cinco días quieta. Sabemos que el frigorífico matadero funciona totalmente con agua y se lavan sus paredes, entonces por eso debemos dejar quieta la línea de tres a cinco días para que ella se seque, no haya personal en el cual se pueda afectar la salud de los operarios y podamos tenerla lista para la próxima semana. El jefe de la cartera agropecuaria confirmó que el pasado viernes se sacrificó suficiente animales con el fin de poder suministrar carne durante esta semana. Claro que sí, el día viernes fue bien surtido el municipio de Arauca, el plan B es el frigorífico matadero para quienes deseen, los ganaderos que deseen, el frigorífico matadero, el matadero de la ciudad de Saravena, el cual está apto también por el INVIMAS para que puedan sacrificar sus reces. Y es importante, invitar a la comunidad a que no tengamos de pronto falsas noticias, invitarlos a que podamos también esta semana poder consumir algún tipo de, otro tipo de proteínas, es la invitación de la Administración Municipal, mientras dejamos en las condiciones necesarias y aportadas para que podamos seguir funcionando como planta nacional y podamos seguir llevándole a esos ganaderos y al municipio de Arauca esa creciente económica que ha traído esta planta. Luego que la pintura de Pósicat seque en el frigorífico de Arauca se reiniciará con las operaciones nuevamente el próximo lunes. Vamos a partir del próximo lunes contar con la disponibilidad para todas las personas y todos los ganaderos y todo el municipio, de nuevo de su planta Beneficio Animal, catalogada como planta nacional de octubre del año pasado. Estas inspecciones del INVIMAS son de rutinas todos los años en todos los frigoríficos del territorio colombiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!